Antes de noticias, en la feria académica, los estudiantes de agropecuaria y de múltiples están aquí, han preparado el crema de sote. Queso crema y mantequilla. Aquí estamos promocionando lo que son los queso cremas hechos artesanalmente. El queso crema está hecho a base del suero de la leche, 100% artesanal. Y aquí tenemos lo que es la mantequilla, que está hecha de la crema de la leche. El proceso de elaboración es el mismo, simplemente se coloca el suero de la leche o la crema de leche, nosotros batimos hasta que se separe el líquido de la parte sólida. Esto lo pasamos por un filtro que puede ser de tela o un sedazo, pero tiene que ser bastante finito. Luego podemos pasar esta muestra a la parte sólida, podemos pasarla por un envase con agua y hielo para que pueda hacerse más sólido y poder envasarlo más fácilmente. ¿Al público la venta de cada producto? Está a $2 dólares la tarrinita, las dos tarrinas están a $2 dólares. Obviamente aquí hay muestras para que digusten, para que prueben, para que les atraiga el público. Pues la verdad que nosotros aquí estamos emprendiendo esto. ¿Cómo les ha ido en estos frutos? Hasta el momento nos está yendo muy bien. ¿Más o menos? ¿Con salón cómico? Más o menos, hemos estado vendiendo. A la gente le ha estado pareciendo bien. Este producto tiene un diferente proceso de preparación. Por ejemplo, la crema de leche está hecha alrededor de unos 30 minutos, más o menos, a todos en frío. Y se usa un poquito de vinagre para poder cuajar. Para poder cuajar, perdón. Y la mantequilla está hecha con crema de leche refinada. Este ya es un proceso menor, no tiene mucho tiempo. Entonces son de unos 6 a 8 minutos de preparación, también en frío. Esto para que el líquido se separe, el suero de la crema de leche, se separe de la parte sólida, que es la grasa. Muy amable, ¿no? ¿Qué carrega? Acá, en este mismo están, están los estudiantes que han preparado embotidos, ¿no? Sí, embotidos. Embotidos. Queso con especias. Entonces, el queso está hecho con orégano, hay de orégano, hay de queso de ajo, de cebolla y queso mixto, que es, lleva chiyangua con pimiento. El de acá, la elaboración de lo que es el chorizo, es elaborado del pollo, pollo y cerdo. Cerdo mixto, este es mixto. Y el de acá, tienen una elaboración de lo que es la grasa del cerdo con la carne del cerdo. ¿Para qué tipo? ¿Qué precios? Disculpen, todo el pacatito está en dos dólares. Igual lo que es el queso y lo que es el chorizo. ¿Cómo les ha ido en esta fe? Sí, bien, sí, hemos salido, sí, hemos vendido. ¿Quieres agregar algo? No, lo que ha dicho mi compañera es más que suficiente, a menos que quieran saber el proceso de elaboración. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo se elabora? El proceso de elaboración es simple, el del queso con sabores, se elabora al igual que la leche, se separa los líquidos de los sólidos. Una vez que se tiene los sólidos, se le da el sabor que uno quiere. En este caso nosotros hemos hecho diferentes sabores utilizando especias de nuestro medio. En cambio al chorizo se elabora utilizando lo que es el producto cárnico del cerdo, el pollo, o sea la subculpa, mezclándolo con la grasa que se llama tocino y esto se le mezclan otro tipo de variado de especies como la cebolla, sal, ajo para darle el gusto que uno desea. ¿Los productos los han comprado ustedes? Sí, los hemos adquirido del medio allá en la facultad de Mútiles y es donde hemos elaborado estos productos. Los estamos dando a conocer para que, ya que es un producto nuevo, innovador y que a la gente, por lo que hemos notado hasta el momento, les ha gustado. Bien, ¿y ustedes es parte de su estudio? ¿En qué ciclo están? ¿Y están próximos a ser los nuevos ingenieros? Exactamente. El profesor nos ha pedido la colaboración de nosotros porque somos estudiantes ya de noveno ciclo. Estamos impulsados a que hagamos este proyecto porque puede ser algo que nos beneficie a futuro, ya que nosotros podemos poner nuestra propia microempresa. Muy bien. ¿Niña? No, que estamos haciendo el emprendimiento de los lácteos, como ya explicaron mis compañeros, y estamos dando una pequeña demostración de lo que hemos hecho en la Universidad de Mútiles, y eso no tengo nada más que aportar. Muy bien, avanzamos entonces a otro stand, un poquito avanzamos. Maestra, buenas tardes maestra, ¿qué puede agregar de la fiesta universitaria, del aniversario? Bueno, el día de hoy nos hemos unido en una gran caminata por el pregón de las fiestas de la universidad. Muchos de los compañeros aún vienen en camino, otros ya estamos acá en la feria, una feria que como pueden observar, es una feria que rinde todas las condiciones, sí, pedagógicas, y está al servicio de la comunidad. Eso es lo importante. Muchas gracias. Muy amables también los maestros, dan su vuelta, recorriendo diferentes stands, y aquí los estudiantes de anatomía, a ver si aprovechamos. ¿Qué estudiantes nos van a explicar un poquito qué carreras son? Bienvenida. Buenas tardes. Nosotros somos de la carrera de pedagogía en la actividad física y deporte, y estamos aquí para darle a conocer un poquito de lo que nosotros vemos a diario en nuestra carrera. Lo que es, ya que mucha gente no conoce cómo nuestro cuerpo está compuesto, estamos mostrando lo que es el aparato óseo, el sistema que está compuesto, este es lo que nos da movilidad a nuestro cuerpo. Y a continuación, el compañero que va a explicar, recorriendo. Adelante, adelante. Bueno, buenas tardes con todos. Yo hablo un poco sobre el sistema óseo. El sistema óseo es una estructura reina que está conformada por diferentes tipos de huesos, que está constituido por 206 huesos, de los cuales todos son endurecidos a partir de la comprobación de calcio y de otros elementos llamados como la mineralización. El esqueleto se divide en dos partes. Tenemos lo que son el esqueleto axial y el esqueleto apeticular. En el esqueleto axial podemos encontrar lo que son las costillas, el esternón, mandíbulo inferior, cráneo, clavícula, homóplato. En el esqueleto apeticular encontramos lo que son húmero, el radio cúbito, fémur, rótula, tibia peronera. Existen diferentes tipos de huesos, que estamos los largos, cortos, irregulares, liso y sesamoidero. En los largos podemos encontrar lo que son el húmero, los cortos podemos encontrar lo que son las muñecas, el carpo, el metacarpo y el palaje de los dedos. Bueno, a continuación les vamos a hablar un poco sobre el aparato locomotor. Hola, buenas tardes. Como bien ya saben, somos de la carrera de actividad física y deporte. Les voy a hablar un poco sobre el aparato locomotor. En nuestro aparato locomotor encontramos el sistema muscular, sistema óseo y sistema articular. También encontramos lo que son los ligamentos y tendones. ¿De qué se encarga nuestro aparato locomotor? Es el encargado de efectuar movimientos, cualquier tipo de movimiento. Estos son enviados por medio de nuestro bulbo raquidio, que se encuentra más o menos en esta parte debajo del cerebro. Nuestro bulbo raquidio es el encargado de mandar las señales a todo nuestro cuerpo. Encontramos movimientos voluntarios e involuntarios. Movimientos voluntarios son, por ejemplo, al correr, caminar, saltar. Esos son los movimientos voluntarios. Involuntarios e inconscientes son los movimientos efectuados por nuestro diafragma o por nuestros órganos. Eso es lo que les voy a hablar sobre el aparato locomotor. Muchas gracias. Vamos a otro stand. Los estudiantes se están preparando de alguna manera. En cada uno de los stands todos los que han ido adquiriendo el conocimiento. Aquí estamos en la feria. A Laura, si nos pueden explicar un poquito todo lo que han elaborado el día de hoy. Bienvenido. Este es un emprendimiento de la carrera de administración de empresa. Nosotros estamos en el área de emprendimiento tratando de mejorar la economía de la ciudad. Y por eso hemos creado un manjar hecho a base de la corteza del cacao. No utilizamos la pepa de adentro, solo la de afuera con panela y especies dulces. La idea es que la gente consuma un producto económico sin azúcar. Tiene antioxidantes, no tiene preservantes por ahora ni químicos. Lo que estamos aquí a preguntar un poquito. Otra estudiante que nos explique. Hola, aquí estamos presentándole una nueva propuesta, una nueva alternativa de comerse un dulce tradicional hecho en esmeralda por gente esmeralmeña. En donde podemos presentarles la hecha a base de la corteza del cacao. Es un producto que está diseñado para cuidar a las personas. Es un producto que no contiene en sí lo que es colesterol o grasa, ya que no utilizamos la pepa, que es la que tiene mayor cantidad de grasa. ¿Cómo les ha ayudado? ¿Han vendido? Tenemos una buena aceptación del público. Como es un producto nuevo, la gente todavía quiere información, estamos conociéndonos y estamos aquí tratando de emprender algo innovador, ¿no? Una nueva propuesta para el público. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a otro stand por aquí. ¿Qué tienen por aquí los estudiantes? Las aleas. ¿Qué más hay por acá? Los stand están abarrotados. Estudiantes, que en base a su carrera, el día de hoy han diseñado, vámonos por el lado de acá, que está interesante, a nivel de la cibernética, también los estudiantes han elaborado el sistema de energía. Y luego, pues, también están aquí los futuros ingenieros mecánicos. Vamos a ver, si los estudiantes nos pueden explicar por aquí, por favor, quién es responsable, nos pueden facilitar la explicación prudencial. A ver, adelante estudiantes, cuéntanos un poquito. Bueno, lo que podemos ver aquí es un tipo piloto de una torre de enfriamiento. En prácticas, en pocas palabras, esto simula la aplicación en lo que es dentro de una hidroeléctrica. En el enfriado del agua que una vez utilizada, se quiere ya rehabilitar a lo que es el río, en este caso, el río. Esta parte de aquí simula una caldera. Esta parte de aquí simula una caldera. Cuando tenemos un agua con una temperatura medianamente alta. En este caso, en este tipo piloto, la temperatura que debemos alcanzar es de 50 grados Celsius. ¿Punciona con energía de unos 10 o 20? Técnicamente, sí, porque con todo este mecanismo que tenemos aquí, porque el eléctrico, obviamente, va a depender de la energía. Una vez el agua ya está calentada, procede a movilizarse dentro de este cepetín. Este cepetín está hecho de aluminio. ¿Para qué pasamos esta agua caliente aquí? Fácil, para el proceso de enfriamiento. Una vez este cepetín ya está lleno del agua caliente, automáticamente procedemos al proceso de enfriamiento con las otras tuberías de agua fría. Abrelo. Una vez comenzamos a subir el agua fría, comienzan a dispersar los agresores, el agua. Como podemos ver, comienza a evaporar. Comienza a evaporar. Y, junto con el ventilador que en este momento no está funcionando, junto con el ventilador, podemos observar que va enfriando. Este ventilador, con el proceso, hace el tipo forzado. ¿Cuál es el tipo forzado? Intentar que el vapor o el calor que se almacena en la parte de arriba se ha chucionado y salga. En la parte de los apersores de agua, lo que hacen es un sistema de termodinámica. Estos son los últimos ciclos de estudio, ¿verdad? Sí, estamos en el sécimo ciclo de... Próximo incorporado, ¿no? Claro. Bueno, ¿a quién nos puede agregar, Luis? Como el compañero mencionó, muy aparte de eso, este material es acrílico, no es vidrio exactamente, y nosotros tenemos un acero inoxidable que quiere hacer el serpentín. De ahí la temperatura baja y la misma agua que bota, vuelve a regresar y vuelve a tener el mismo proceso, porque es un proceso forzado. Bueno, muy amable. Vamos a otro stand por acá, don Luis. Está interesante eso que los estudiantes han preparado junto a sus tutores aquí. ¿Qué tenemos? Estudiantes, explíquenos por favor. Buenas tardes con todos. Nosotros tenemos aquí nuestra presentación de que es un banco de ensayos y simulación de fluidos hidráulicos. Este sistema corresponde a lo que involucra dos bombas hidráulicas. Estas dos bombas están conectadas de cierta forma en la que podemos expresarlas, sea en serie o en paralelo. Cuando hablamos de un sistema en serie, lo que buscamos es aumentar la columna de fluido de agua a cierta altura mucho más alta. ¿Debería ser responsable para abrir el tubo? Pulsa el líquido a través de todo este sistema de tubería. Como ustedes conocen, un claro ejemplo es el sistema de agua potable de Esmeralda. Aquí, estas bombas nos permiten tener un punto de operación eficiente para que pueda enviar el líquido a todos los hogares de la ciudad de Esmeralda. Este banco nos permite elegir el mejor sistema de bombeo para que podamos tener el líquido en nuestro hogar. Si podemos, por favor enfocar, acá tenemos la parte más tecnicista. En esto podemos observar un plano cartesiano que, en su forma sencilla, podemos determinarlo de esta forma. Nos dan la altura en metros. Por ejemplo, en esta bomba podemos llegar hasta 27 metros de altura. Esta curvita azul que ustedes pueden ver representa la bomba. Cada una de estas líneas rojas son fórmulas o sistemas matemáticos que, al cruzarse con la bomba o el punto de corte, muestra un tipo de puntos de operación. Entonces, esta curva de instalación 1 ofrece una altura de 24 metros, pero con un caudal de 55 litros por hora. En este segundo punto que ustedes pueden leer aquí es un punto de operación máximo de rendimiento. Para hacer más corta la explicación, en este punto podemos saber que la bomba está trabajando a su máxima capacidad. Es decir, que no desperdiciamos ningún tipo de energía. Y esta permite que llegue todo el fluido a cada uno de sus hogares. Entonces, aquí, en este punto máximo de operación podemos conocer que la bomba, a una altura de 20 metros, ofrece 100 metros cúbicos por hora de fluido. Entonces, este punto máximo de operación nos permite saber que tenemos un 79.49% de eficiencia de la bomba, lo cual es un rendimiento óptimo de acuerdo a lo que nos ofrece las características del fabricante. Gracias. Bueno, muy amable. El estudiante nos ha hecho la explicación correspondiente de todo lo que es el sistema de agua potable, el sistema eléctrico. Y por aquí vamos también porque está otro stand con estudiantes de carrera. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Expliquenme, expliquenme. Ah, listo. Bueno, nosotros somos de la carrera de Tecnologías de la Información. Hemos creado dos proyectos. En la parte de aquí hemos creado un museo de realidad aumentada mixta, porque muestra imágenes y muestra sonido. Si se pueden acercar aquí, nosotros hemos realizado lo que es el escaneo de imágenes que se encuentran de la cultura de Esmeraldas, mandan en 3D exactamente. Se muestra un sonido, pero por el agua ya no se escucha. Sin embargo, puede ponerse de espalda, de frente, de lado, y la va a mostrar la imágenes. Puede reconocer cada una de ellas, las diferencias, y así mismo las muestra. ¿Algo más que nada? Este es un proyecto de noveno de TICS, el cual está basado en tres ramas de nuestra especialidad, lo que es Arduino, la programación y visión artificial, la cual es la inteligencia artificial que se ve hoy en día. Este sistema lo que hace es captar lo que es el brazo, el cual hace el movimiento y lo replica al mismo tiempo. Este proyecto básicamente es basado para nosotros poder promover lo que es nuestra especialidad, a que los jóvenes se incentiven a hacer este tipo de cosas para así poder desarrollar nuevas tecnologías. Ya, ahora mi compañero, le voy a explicar en qué se puede basar este proyecto. Si bien es cierto, este prototipo aún no cumple, como quien dice, el requisito para reemplazar un brazo humano, pero sí tiene funcionalidades, como por ejemplo lo que es la industria y lo que es la medicina. En la medicina puede hacer operaciones, teleoperaciones, es decir, que un médico puede estar de vacaciones y puede realizar las operaciones a distancia a través de la cama. Es decir, va a poder hacer los movimientos necesarios para hacer este tipo de operaciones. Otro punto también puede ser incluido en lo que es la policía. Como es el conocimiento general, la inseguridad es, bueno, los que estamos viviendo. Supongamos que tenemos un carro con una bomba, los policías se acercan. Este prototipo puede ir ensamblado en un carrito donde puede ir a someter la bomba y así poder desactivarla. Si en este caso la bomba llega a explotar, pues explota un prototipo y no la vida de un ser humano. Es decir, que cumple con un bien común para la sociedad, es decir, que no vamos a perder una vida. Otro punto donde se puede aplicar esto es en la industria, donde nosotros trabajamos en una industria de ensamblaje de carro, donde el ser humano va a estar a cargo de aquello. Pero estos son propensos a surgir errores. Es decir, que puede perder la vida la persona que está encargada de aquello. La mano lo que va a hacer es reemplazar el puesto físico de ese lugar para así, si comete algún error, la mano es la que sufre el accidente y no el ser humano. Es decir, que el ser humano va a trabajar telemáticamente a través de una oficina y no va a haber, como quien dice, vulnerabilidad a que pierda la vida. Eso es. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Avanzamos. A ver si nos dan un poquito de espacio por aquí. Estudiantes, nos permiten. Muchas gracias. Vamos. Hacia otro stand por aquí. Permítanos un poquito. Buenas tardes. No se lleven los caramelos. Adelante, maestro. Buenas tardes. Explíquenos. Buen día. Nos encontramos aquí representando a la carrera de eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torre. Al día de hoy le traemos un tablero práctico didáctico a instalaciones residenciales. En el cual le mostramos de manera alusiva a la ciudadanía lo que nosotros estudiamos mediante cálculos, cómo se aplica y funciona en la vida cotidiana. Lo cual nosotros tenemos por parte varios tipos de instalaciones. Tenemos instalaciones de iluminación, toma corriente, instalaciones en serie paralelo, caídas de tensión, funcionalidad, la cometida, que parte de un transformador monofásico, trifilar, que cuenta de dos fases, cada una de 120 voltios y un neutro. ¿En qué ciclo somos? Nosotros pertenecemos al cuarto ciclo de Ingeniería Eléctrica. Vamos aquí hacia donde está la planta. Nos explican, por favor, estudiantes. Muy buenas tardes. Estamos aquí representando a la Universidad Técnica Luis Vargas Torre y en sigue a nuestra carrera, que es Ingeniería Eléctrica. Nosotros ahorita tenemos la demostración de una maqueta dinámica, de una subestación reductora, con una configuración de doble barra con acople. ¿Con qué fin? De que si vamos a dar mantenimiento a una de las barras, nosotros, al usuario, no se quede sin el suministro. ¿Podríamos dar una demostración? Sí, sí, claro, una demostración. Nosotros ahorita le estamos inyectando un voltaje de 125 voltios, como nos muestra aquí en el... 125 voltios, 125, 27 voltios. Tenemos nada más hasta la entrada. Nosotros acá tenemos nuestro panel de control, el cual a nosotros dar paso, ya empezamos a conducir, a guiar la corriente, hasta llegar a nuestro transformador. En este caso, tenemos el voltaje aquí, para que tome una decisión a cuál de las dos barras lleva. Nosotros hemos decidido que la barra número 12 sea la que nos conduzca hacia nuestro transformador. Tenemos los 125 ingresados, tenemos hasta aquí, abajo del transformador. Nosotros inyectamos 125 y tenemos el fin de sacar 30 voltios. Nosotros, hasta antes del transformador, tenemos los 125 voltios, mientras que en nuestro transformador aún no tenemos corriente. Esto, gracias a que no hemos accionado el interruptor. Una vez accionado el interruptor, de 125 voltios que hemos ingresado, a la salida vamos a tener reducido ya a 30 voltios. De 125 que le ingresamos, nosotros estamos obteniendo a la salida 30 voltios. Hay un más que lo diría. Como podemos observar, la sueltación está compuesta por equipos de protección y de medición. Como podemos observar, estos equipos aquí son apartarrayos, los cuales están encargados de redirigir los rayos, en caso de una tormenta, hacia tierra. Estos equipos azules se llaman TP, transformadores de potencial, los cuales sensan el voltaje que entra a la entrada y los mandan al cuarto de control. Por otro lado, tenemos acá los transformadores de P, los seccionadores. Estos son los que abren y cierran el sistema. Tenemos acá los transformadores de corriente, los cuales tienen la misma función de sensar la corriente que pasa por cada una de las líneas. Acá tenemos lo que es el interruptor o protección 52, la cual trabajamos conjuntamente con los seccionadores para habilitar el paso y el cierre de la energía eléctrica. Sabemos que esta sueltación a gran escala, o tamaño real, como se dice, trabaja con un nivel de voltaje de 230.000 voltios, lo cual lo reduce a 69.000 voltios mediante el transformador, para así coger y distribuir la energía eléctrica a los usuarios. Y eso sería el funcionamiento de esta central. Muy bien, maestro. Gracias, queridos televidentes de Rayo TV. Y aquí están los estudiantes. ¿De qué carrera son? Ingeniería química. Aquí tenemos varias técnicas de cocción, lo que es ingeniería química. Aquí tenemos fermentación con un licor de fresa y naranja. Tenemos fermentación aquí con un yogur de babaco. Aquí tenemos escaldado y blanqueamiento, que son unos nuggets de productos naturales, o sea, de vegetales, para personas que son metalianas o para los niños que no saben comer así los vegetales de otra manera. Y aquí la técnica de congelación, que es un helado de camote. En este caso, lo que nosotros queremos dar a conocer, como materia de ingeniería química, la materia de bromatología, los procesos de alimentos. Como sabemos, pues la materia prima que se la agarra, y lo que vamos a hacer es utilizar algunos pasos para transformar esta materia prima, como pueden ver, los procesos, los alimentos que hemos realizado, el yogur, el alcohol y los nuggets de vegetales, que son una nueva innovación, una nueva presentación de vegetales. Como pueden ver, se pueden acercar, estamos aquí en Las Palmas, a un dolarito nomás la carita. Claro, y el objetivo general de toda la cantidad de proyectos que ustedes pueden ver aquí es procesar alimentos innovadores, ¿saben? Nosotros somos ingenieros químicos. Nuestra facultad es agarrar una materia prima y convertirla en bastantes tipos de alimentos. Aquí también puede ver que nosotros hemos, como para cierto grupo de personas, mediante análisis físico-químico, para las personas que quieren perder peso, para las personas que tienen diabetes, y además de eso, nos hemos enfocado en la economía circular. Bien. Estudiantes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, nosotros también somos de la carrera de Ingeniería Química, quinto A y quinto B, representando. Nosotros vamos a explicarles un breve resumen sobre el análisis para el proceso, para el yoga. ¿Cuánto es como se está bueno? Sí. Claro. ¿Cuánto es como se está bueno? Sí. Estudiantes de Ingeniería Química. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la materia prima es muy importante para realizar este tipo de experimentos. Lo que vamos a realizar el día de hoy es una titulación, el cual vamos a tener como reactivo el hidróxido de sodio 0,1 normal, y así mismo vamos a usar un indicador, el cual es la fenotaleína. Ya. Nosotros cogemos nuestra materia prima, la cual en este caso es la leche. Nosotros estamos encargados de hacer el yogur de babaco que se vio allá. Y lo colocamos aquí. En nuestra herramienta, en la cual ya tenemos nuestro hidróxido de sodio, vamos a hacer la práctica, la cual se la llama como titulación. Y lo que hacemos es, de forma regular, echar las gotas de este reactivo. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros titular, podamos ver la reacción que nuestra leche da. ¿Para que se vea un granizo? Y así con ese proceso de titulación, podemos determinar el porcentaje de acidez que tiene nuestra leche. Sí. Como en la tabla INE, de los alimentos, generalmente de los lácteos, nos dice que tiene de 0.13 a 0.18 de por ciento de ácido de la leche. Es importante destacar esta práctica, ya que nosotros determinamos, cuido mi compañera, la acidez de este producto. ¿Para qué? Para nosotros saber la calidad que este tiene, la frescura que va a tener, y así mismo el tiempo. Gracias. Bueno, y el resto del proceso, no lo podemos ver. Este de acá, ¿Este proceso lo aplican para los jóvenes? ¿Cómo se puede ver en la grasa? Sí. A ver, estudiante. Hola. Aquí le vamos a hablar sobre el equipo Sotler. Este equipo lo utilizamos para poder determinar el grado de la grasa en cualquier muestra que estemos a aplicar. Principalmente está compuesto por lo que es un brazo, o sea, un brazo donde vamos a estar con el solvente, que es el agua, para poder enfriarlo. Y así, así va a bajar acá, donde tenemos un alcohol que es el etanol, que está a 70%. Es decir, que este de aquí va a ebuir, para no hacer un proceso en sí infinito que aquí va a subir y luego se va a condensar para caer gotita a gotita. Y así sucesivamente. Es decir, esto nomás sirve para determinar lo que es el grado de la grasa en nuestra muestra. Muy bien. Gracias a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Química. Si nos permitan un pasito por aquí. Muchas gracias. Y seguimos. Vamos a otro. Están creo que es uno de los últimos. Permiso, la mitad. Gracias. Vamos a ver quiénes son los estudiantes que nos pueden explicar. Adelante, estudiantes. A ver. Por favor, si nos explican un poquito de la elaboración. Muy buenas tardes. Mi nombre es Romelu Cisneros. Estamos aquí representando a la carrera de Ingeniería Química. Somos el octavo semestre. Y estamos promocionando macerados y vinos. Macerados de los productos de maracuyá, grosella y mango. También estamos promocionando lo que es la mermelada artesanal de productos cítricos. Si ustedes desean, pueden degustar. Son productos 100% artesanales. El macerado viene del proceso de la utilización de la fruta y los vinos por medio de la destilación. Como lo dijo mi compañera, tenemos lo que son vinos macerados y vinos fermentados. Los vinos macerados no son más que la mezcla de alcohol etílico, es decir, un alcohol ya existente, y la fruta. Mientras que el fermentado es el alcohol a partir de la fruta. En este caso, pues tenemos ya aquí tres tipos de fruta. Acá, acá. Tenemos mermelada tropical. Estas son las tropicales que son la mora, la piña y la frutilla. Estas son una mermelada tropical de mora, piña y frutilla. Aquí la pueden ver, la pueden degustar. La realizamos por el melosado de Ingeniería Química. Bueno, nosotros hicimos mermelada mix de piña, fresa y cumbero. También se van a una pasta de piña. Con la piña. Esta tiene una postura muy rica. ¿Qué es para que le guste? Ya, esto fue hecho de forma. ¿Anota una mermelada? ¿Se la puede llevar? Para que la degusten. Un obsequio de nosotros. Proyección, café o plaza. Regálenos un momentito. Estamos degustando aquí lo que han elaborado los estudiantes. Es muy importante todo aquello, ¿no? Así van demostrando lo que se recibe en aulas de clases. Sus enseñanzas como maestros. Gracias a los alumnos. Bienvenidos. Oye, muchas gracias. La universidad hoy día ha pateado el balón como Messi. Ha creado una expectativa a toda la población. Gracias a los 54 años que está cumpliendo. Y se está haciendo una fiesta para que toda la comunidad esmeraldeña universitaria participemos de ella. Bien. Los estudiantes están muy contentísimos de poder mostrarle al público todo lo que reciben diariamente. Créanme que hay una motivación. O sea, esto es un fervor. O sea, hay un equipo totalmente, como dice el señor Héctor, juntos y unidos. Llegamos siempre a sacar adelante este proceso universitario. Y hoy, 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 desde aquí, desde este centro, quiero dar un gran salude a la Universidad Técnica de Luis Paragas Torres. A propósito, ¿cómo va el proceso de vincularlos a estos estudiantes? Bueno, antes eran aspirantes, unos ya son estudiantes y otros que tienen todavía posibilidades. Bueno, ya estamos culminando especialmente, estamos culminando el ciclo. Y ya en fines de mayo empieza el siguiente proceso para continuar con el ingreso de los estudiantes a nivelación. Se lograron los objetivos, la cantidad de estudiantes. Si hemos logrado los objetivos, tenemos 1.205 estudiantes ya con cupos dados para que ellos vengan a matricularse. Buen porcentaje y demostrando la credibilidad una vez que ya la universidad está acreditada. Más que credibilidad, mucha transparencia. Los procesos nos hemos acogido con mucha responsabilidad. Y créanme que este es el éxito de los resultados. Muy amable. Gracias a ustedes. Bien, queridos televidentes de Radio TV, cerramos ahí nuestro reporte de lo que es esta feria que lleva adelante los estudiantes. Feria académica, así se ha denominado, ¿no? Gracias. En breve estaremos con más de lo que significa, pues, el pregón que se viene cumpliendo por las calles.